y en este vídeo te voy a enseñar otra alternativa para los shorts o los pantaloncitos cortos si estás aburrida de usarlos o siempre que vas alguna actividad con tus niños al juego de fútbol te pones un pantalón largo porque no te sientes bien en short o no encuentras el modelo que te gusta porque ahora todos parecen como si fueran pañales de ya señor mayor o de bebé o si tu cuerpo ha cambiado y tienes celulitis venas varicosas venitas chiquititas bueno aquí hay otra alternativa no te preocupes podemos poner esos shorts en el baúl de los recuerdos y ponernos modernas con este nuevo estilo que yo descubrí me gusta y que están en el mercado ya se llama el corte corto largo high cut high low cut en inglés que significa que va la faldita corta adelante y larga atrás y diagonal en un lado los modelos que les escogí si ven tienen como una ruchita en el área del estómago y la barriga porque yo hago mis vídeos para la gente real y normal y muchas mujeres reales y normales pues tienen una barriguita si no la tienes perfecto esto también te va a sentar no importa si eres bajita o alta si eres bajita ponte unas chanclas altas o unos taconcitos altos ponte zapatillas si eres alta ponte de unas sandalias bajas o zapatillas bajas estos modelos se pueden usar casuales y formales ahí lo ven la muchacha en la playa y ahora ya está lista para salir quiero decirles que también hay para peso mayor para gorditas o mujeres de talla un poquito más grande y se les ven bonitas si ustedes ven este modelo que este es uno de mis favoritos te cubre todo atrás te deja el adelante descubierto estás elegante sexy no enseñas ni mucho ni poco y estás fresca en este calor te estoy poniendo los modelos en la parte frontal y también en la parte trasera para que lo vean miren esta belleza este para una mamá joven pero una muchacha joven y como ya les dije ustedes lo visten con zapato alto zapato medio zapato baja chancletas o chanclas suecos o zapatillas estos modelos salen de esta manera porque por el marketing pues tienen que poner a las chicas a las modelos con zapato alto miren este este estampado qué bello está en rojo hay que se vea y no se ve ninguna vena varicosa hacia atrás ninguna celulita atrás y adelante es tan bonito el diseño que nadie se va a dar cuenta porque lo que le va a poner atención es a la parte de atrás y lo principal es que vas a estar cómoda vas a estar elegante vas a estar moderna vas a estar fresca y puedes combinarlo con cualquier tipo de zapato para ir a cenar para ir a tomarte un cóctel si en tu país ya abrieron por el coronavirus algunos otros países están también cerrados miren está para una muchacha de talla mayor está bonito en rojo y estas son mis favoritos yo tengo esta falda y te voy a presentar como la combiné ahí la combiné con un collar de mola estilo panameño Shakira la combiné también con un suéter que conseguí bien barato en el mercado y con los zapatos tintes tipo mimbre o de paja si yo quiero ir a la tienda además le pongo las chancletas hay que vieron las chocolates o las zapatillas para estar cómodas aquí te dejo estos modelos espero que te haya gustado mi vídeo suscríbete a mi canal compártelo y mandales con una amiga una prima o una hermana que quiera una opción diferente al 8 y así compartimos todo porque mis vídeos son hechos para la familia para la mujer y este es uno de mis favoritos para decirte qué otras opciones hay